Vicente Ceballos y Carlos Morán no consideran que el jefe de estado los haya dejado sin piso y es que Martín Vizcarra opinó distinto que sus ministros afirmó que la recomposición del gabinete fue por reuniones con Odebrecht y luego que la reducción de la seguridad policial para congresistas solo estaba en propuesta quienes están como ministros de estado no son autómatas, también tienen márgenes de discrecionalidad la voz que decide obviamente es la voz del señor presidente de la república la iniciativa sigue en pie, yo no me siento desautorizado Carlos Morán explicó que son 2.562 policías a cargo de la seguridad de dignatarios y la meta es reducirlos a 1.700 y por eso asegura que van a dar el ejemplo como consejo de ministros acoger esa iniciativa y reducir sustancialmente el personal policial así mismo los vehículos que estaban como seguidores van a ser puestos a disposición de la policía necesitamos de 25.000 a 30.000 policías para llegar al promedio que norma Naciones Unidas para temas de seguridad de policías en las calles trabajarán de manera coordinada con las fuerzas armadas para reemplazar a los 4.000 efectivos que se encargan de la seguridad de puestos fronterizos y otros activos del estado porque tenemos activos críticos infraestructura pública que en estos momentos está resguardada por miembros de la policía nacional y perfectamente podría ser asumido por la fuerza armada el jefe del gabinete por otro lado considera saludable el acuerdo de gobernabilidad de cuatro bancadas las mismas que aspiran a conformar la mesa directiva del nuevo legislativo es importante que los partidos políticos empiecen a agruparse porque es propio de la dinámica política Vicente Ceballos recordó que acudirá con su gabinete a buscar el voto de confianza apenas instale el Congreso de la República 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 el Congreso de la República